En la próxima reunión de Asamblea Extraordinaria de Cancilleres, se podría presentar el informe de la Comisión Especial que la misma Asamblea de la OEA había nombrado el año pasado en Medellín y que dicho informe es contundente, en la que podría encerrar su membresía en Nicaragua de la OEA, afirma el analista político Edgar Parrales. Lo que vaya a resultar que lo más seguro es que van a separar a Nicaragua, a suspender a Nicaragua de su membresía activa en la OEA, va a tener sus consecuencias tanto a nivel institucional como a nivel, digamos, bilateral. Institucionalmente se le cierran las puertas del Banco Interamericano de Desarrollo, se le cierran las puertas del Organismo Panamericano de la Salud, que en este momento es tan importante, tan necesario, por su apoyo, digamos, en logística, en apoyo técnico, en apoyo económico, en instrumentos y implementos médicos que se requieren, y muchos tipos de apoyo que puede perfectamente dar. Luego también se cierran las puertas de otros organismos financieros internacionales y la posibilidad de que también Estados Unidos cancele a Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana el llamado de recafta. Lo mismo podrían hacer otros países que tienen tratados bilaterales con Nicaragua, como Chile, como Panamá, como República Dominicana o México. Parrales agrega que el panorama se pone difícil para el gobierno. Porque la actitud del gobierno, tanto por la crisis sociopolítica como por su manejo del COVID, está causando daño también a los países de la región centroamericana. Por otro lado, tenemos que el Congreso norteamericano recientemente acaba de aprobar una resolución que ratifica la aplicación de sanciones al gobierno de Nicaragua por todas las violaciones y por todos los actos de corrupción. Y a la vez le insiste al gobierno que el gobierno haga un esfuerzo compartido con las instancias diplomáticas para seguir presionando y para seguir aplicando las sanciones de tipo económico, financiero y de otro orden. Lo importante de esta iniciativa del Congreso norteamericano es que es una iniciativa bilateral de los dos partidos que conforman el Congreso, el republicano y el demócrata. Y es interesante que para el caso de Nicaragua se unan, porque para muchos otros casos o asuntos que ellos tienen que atender suelen tener posiciones divergentes. Noticias 12, Darlen Tellez.